¡Espera! 3 vs 2, esto va a hacer el tóxico. 3 vs 2, esto va a hacer el tóxico. 3 vs 2, esto va a hacer el tóxico. 3 vs 3, 3 vs 2, esto va a hacer el tóxico. 3 bis 4, ¡Gracias! 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 ¡Maldima a entrada! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos 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 PNMN!